Página 1. La vida del espíritu, por Hannah Arendt, 1971. Nunquam se plus a jere quam ni il cum a jere et, nunquam main es alemes y quam cum solus eset. Nunca hacía más que cuando nada hacía, y nunca se hallaba menos solo que cuando estaba solo. Catón. Cada uno de nosotros todo lo sabe como en sueños, pero cuando está despierto, en cambio, todo lo ignora. Platón, Político. 0.1. Prefacio de la Editora. Hannah Arendt falleció repentinamente el día 4 de diciembre de 1975, era un jueves al atardecer y estaba departiendo con unos amigos. El sábado precedente había acabado, la voluntad, la segunda sección de la vida del espíritu. Igual que en su obra anterior, La Condición Humana, el trabajo estaba concebido en tres partes. La condición humana, cuyo subtítulo era Vita Activa, estaba dividida en labor, trabajo y acción. La vida del espíritu, tal y como estaba planeada, se subdividía en pensamiento, voluntad y juicio, las tres actividades básicas de la vida del espíritu, en opinión de la autora. La distinción establecida en la Edad Media entre la vida activa del hombre en el mundo, y la solitaria Vita contemplativa, estaba naturalmente presente en su pensamiento, a pesar de que para ella aquel que piensa, quiere y juzga no es un contemplativo, apartado por una vocación de monje, sino cualquier hombre en tanto que ejerce su capacidad específicamente humana de retirarse de vez en cuando a la región invisible del espíritu. Erent jamás se pronunció abiertamente acerca de si la vida del espíritu era superior a la vida activa, como la habían considerado la Antigüedad y la Edad Media. Sin embargo, no sería excesivo decir que dedicó los últimos años de su vida a esta obra, que ella emprendía como una tarea, la más elevada a la que había sido llamada, que se le imponía como ser vigorosamente pensante. En medio de sus múltiples clases y compromisos, de su presencia en mesas redondas, jurados y consejos asesores, como ciudadana y figura pública se veía constantemente reclutada por la Vita Activa, aunque rara vez era una voluntaria, siguió inmersa en la redacción de la vida del espíritu, como si llegara a concluirla la liberara no tanto de una obligación, lo cual suena demasiado oneroso, como de un compromiso adquirido, todos los caminos, incluidos los secundarios, que recorría por casualidad o, de modo intencionado en su vida cotidiana y profesional, la conducían de nuevo a él. Cuando en junio de 1972 fue invitada a impartir las Gifford Lectures en la Universidad de Aberdeen, aprovechó la ocasión para poner a prueba los volúmenes que estaba preparando. Las Gifford Lectures le sirvieron también como un estímulo. Fundadas en 1885 por Adam Gifford, un notable juez y jurista escocés, con el propósito de crear en cada una de las cuatro ciudades, Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y ST. Andrius Una cátedra De teología natural, en el más amplio sentido del término, las conferencias habían sido dictadas por Josiah Royce, William James, Bergson, J. G. Fraser, Whitehead, Eddington, John Dewey, Werner Jagger, Karl Barth, Atien Gilson y Gabriel Marcel entre otros, una lista de honor en la que ella se sintió muy orgullosa de figurar. Si hubiese sido supersticiosa, hubiera considerado estas Lectures también como un portafortuna, las variedades de la experiencia religiosa, proceso y realidad de Whitehead, la búsqueda de la certeza de Dewey, el misterio del ser de Gabriel Marcel, el espíritu de la filosofía medieval de Gilson habían visto la luz primero como Gifford Lectures. Tras aceptar, se puso a trabajar tal vez más duramente de lo que debía para tener las conferencias listas en el tiempo acordado, pronunció la primera serie sobre el pensamiento en la primavera de 1973. En la primavera de 1974, regresó a Aberdeen para dictar la segunda serie, sobre la voluntad, pero, después de la primera sesión, sufrió un ataque al corazón. Tenía previsto regresar, en la primavera de 1976, para acabar la serie, entre tanto había utilizado buena parte de los materiales de, el pensamiento, y, la voluntad, en sus clases de la New School for Social Research de Nueva York. Todavía no había empezado, el juicio, pese a haber usado materiales sobre el juicio en los cursos que impartió en la Universidad de Chicago y en los que dictó sobre la filosofía política de Kant en la New School. Después de su muerte, se encontró una hoja de papel en blanco en su máquina de escribir en la que sólo estaban escritos el encabezamiento, el juicio, y dos epígrafes. En algún momento, entre el sábado en que acabó, la voluntad, y el jueves de su fallecimiento, debió sentarse a trabajar en la sección final. Erent había proyectado su trabajo en dos volúmenes. El pensamiento, la parte más extensa, tenía que ocupar el primer volumen, y el segundo contendría la, voluntad, y el, juicio. Como había confiado a sus amigos, preveía que la parte del juicio sería mucho más breve que las otras dos y también solía comentar que esperaba que fuera la más fácil de abordar, la más difícil había sido la voluntad. La razón que daba para prever que la parte sobre el juicio sería corta era la ausencia de fuentes, sólo Kant había escrito sobre esta facultad, que, antes de él, había pasado desapercibida para los filósofos, si exceptuamos el campo de la estética, donde había sido denominada gusto. Presentía que sus conferencias sobre la filosofía política de Kant, con su cuidadoso análisis de la crítica del juicio, le facilitarían la tarea, puesto que le habían servido para preparar el terreno sobre el que trabajar. Con todo, es posible conjeturar que el juicio hubiera podido sorprenderla y terminar por ocupar un volumen completo. En cualquier caso, para dar al lector alguna idea de lo que esta parte hubiera sido, se ha adjuntado al segundo volumen un apéndice con extractos de sus cursos. Esto, junto con el texto de un seminario sobre la imaginación, que no se incluye aquí y que trata brevemente del papel de la imaginación en el proceso de juzgar, es todo lo que conservamos de su pensamiento acerca de la cuestión, aunque puede aparecer algo más cuando se publique su correspondencia. Página 15